¡Hola! Jugones, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, yo no tan bien, porque me ha costado la misma vida poner el juego, ya que se me ha crasheado y he tenido que volver a empezar, de hecho, esto que estáis viendo ya lo había grabado, así que bueno, vamos a pasarnos esto de nuevo, ahí estaba una animación de Larita, y bueno, vamos a ello, vamos a ello, así que a darle, a darle candela. Ahora, aquí tenemos un regadito, a ver si me acuerdo, ¿está esto un poco fuerte o soy yo? A mí me da la sensación de que está un poco fuerte, así, ¿vale? Ok, y el volumen es que está muy fuerte, vale, vamos a bajarlo un poco la música y los efectos a ser posible también, ¿vale? Las voces no, las voces las quiero siempre al máximo, y el efecto de la música, yo creo que así más o menos estaría bien, yo creo, ¿vale? Fíjate cómo se ve el agua y fíjate que acabamos de crear unas ondas, ¿no? O sea, increíble, increíble, bueno, pulsa ahí repetidamente para ir más deprisa, más deprisa, perdón, ¿vale? ¿Por dónde es? Por aquí, vámonos, corre, 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 como digo, esto ya lo he jugado, así que no pasa nada, pero es lo que hay, es lo que hay. Vale, vamos a respirar un poquito, agüita, 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 fuera, ya, rápido, tío, ahí está, respiramos, y a la de tres, bajamos, vámonos, qué guapas las partículas, ¿vale? Las de oxígeno y tal, qué chulo, tío, na, na, increíble, increíble el juego, seguimos, me la juego, estoy muy loca, ¿eh? Estoy muy loca, espérate que me ahogo, espérate que me ahogo, gente, que me ahogo, que me ahogo, venga para arriba, vámonos, vamos, vamos. Es que, madre mía, al límite, me mola un montón porque fijaos las ondas, ¿no? O sea, está guapísimo, está guapuchísimo, está guapuchísimo. En fin, bajamos y a ver qué tenemos, recordemos, estamos buscando a la amiga de esta moza, ¿vale? A la amiga de Lara, la cual es Verónica, tiene nombre fantasma, ¿no? No sé si era Verónica o qué, y bueno, tenemos aquí una zona que parece estar totalmente inundada, así que bueno, vamos allá, vamos allá. Yo solo espero que no se quede trabado en el siguiente capítulo, ¿vale? Porque, lo dicho, si no puedo jugar el siguiente capítulo, obviamente no me puedo pasar el juego y para mí es una putada y no podría hacer yo más nada. Yo creo que llegamos a ese, así que vamos a darle y hecho, ¿no? Falta otro más, igual falta otro más, ¿eh? Igual falta ese que brilla, ¿no? Tendría sentido, ¿o va por tiempo? Será este entonces. Ahí está, sí señor, vámonos. Vale, hemos abierto esas zonas, ¿no? Y ahora lo que echará el agua es reducirá, ¿no? El volumen de agua. Qué guapo, fijaos, eso tiene que ser un ave mitológico, seguramente, de la cultura de aquí de Bolivia. Nada, muy bien la animación, ¿eh? O sea, yo lo estoy flipando con la animación, la verdad. Y ojo, ¿qué tenemos aquí? Pero bueno... Eso es lo que creo que es. Se llama anacronismo. Era de Amanda. Las deportivas altas no se caen tan fácilmente. Los cordones están desatados. Jamás pensé que podía haber sobrevivido. Uy. No había mucha agua. A lo mejor no lo consiguió. Recordad... Mira, 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 mira el efecto de que estamos mojadísima, ¿no? O sea, de chorre... O sea, esto es que mola un montón. Y no sé si os lo dije, pero fijaos el detalle de ir andando a sigilo, andando normal y corriente, y ya corriendo. O sea, qué detalles, qué malditos detalles. Y la animación de espera. Ahora mismo estamos esperando, pero si pasa un tiempo, fijaos que la mano la va apretando de vez en cuando. Va mirando para un lado, va mirando para otro. Y también, pues, va haciendo otras cosillas. Como, por ejemplo, ahora mismo sacudirse un gran detalle o ponerse el pinganillo un poquito mejor. Estos detalles son flipantes. Son flipantes. Y son cosas que otros juegos, fijaos, no tienen, ¿no? Porque este detalle, esta animación, creo que es única en estos momentos. Así que, bueno, vemos el bicharraco este. Vemos a Ho-Ho, al Pokémon legendario. Ahí colocado. Y vamos a pillar este tesorillo, hombre, por supuesto, si me lo pones aquí tan fácil. Para mi body. Así que hemos encontrado la zapatilla de Amanda. No sé por dónde es. Mira que esto lo jugué. Lo que pasa es que lo jugué hace tiempo. A ver, tenemos que ir por aquí. Vamos a ver si podemos... Uepa, sí, sí. Pasar por aquí. Perfecto. Una era la historia de la última reina de Tiaguanaco. Tiaguanaco. Su padre era rey. Ajá. Pero ella se perdió y la crió un guerrero. Se convirtió en reina después de que un chamán llamado Tunupa descubriera su legado real. Tunupa. Es otro nombre de Miraconcha, su dios creador. El chamán la llevó al lago Titica, donde ella tomó prestado su callado. Un objeto de gran poder. Según el mito, Miraconcha vivía en el lago. El dios de la fontanería. Ella llevó a su pueblo a una era pacífica. Pero tras muchos años de gobierno sabio y justo, estalló una lucha por el poder. Murió poco después y viajó en barca al paraíso. El dios de la fontanería. El mito del rey Arturo. Sí, los parecidos son notables. ¿El rey Arturo? Explícadmelo, por favor. Es la misma historia. Un joven que desconoce su origen regio surge de la oscuridad. Para convertirse en un rey sabio. Con la ayuda de un mago amigo y su callado o espada mágica. Y posteriormente viaja al paraíso. Muchas torturas comparten leyendas similares. Por ejemplo, todo el mundo tiene un diluvio universal. Ok, curioso, ¿no? Todo el mundo tiene un diluvio universal. Y de hecho no solo eso, sino muchas más cosillas. Ahí llegamos, ¿no? Ale, alejape. Alejape. No, no llegamos. No llegamos o no. El objetivo será pasar por esta rampa. Ya que no podríamos hacerlo de otra manera. Vámonos. ¿Y aquí qué tenemos? Ojo, ¿eh? ¿Esto qué es? Punto de control. Vemos ahí una cuerda y esto está todo bastante rotito. Así que vamos con cautela. Ojo. Sal, pero ya, amiga. Que se cae. Bueno, 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 bueno. Pero, ¿qué dices? Guapísimo. Como digo, molaría muchas veces con botones, ¿no? Ahí un triángulo le pegaba para agarrarse. Eh, guapísimo. Guapísimo. Y tanto. Caramba, esto es asombroso. Parece un buen sitio para usar el modo dar de los prismáticos. El modo dar. Vale, el modo dar ya lo... Pablo, relájate. El modo dar ya lo conocemos. Es este. Aquí tenemos algo para enganchar. Así que lo utilizaremos. Por aquí tenemos una bola. Y por aquí tenemos unas zonas, unos suelos. Para poner esas bolas. Hay unos ojos. Mirándome. Y bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos por ahí una cosa. Tenemos por allí otra. Vale, vamos a hacer lo fácil que sería esto. Y ahora a traer... ¡Eh, eh, eh! Que me cae en la cabeza. Eso me gustaba. Era bonita, pero estaba en medio. Sí, la verdad es que estaba en medio. Mira, esto se quita solo, ¿no? ¡Oh! Ah, vale, no. Cría que era... Cría que era un regalito o algo. Vale, esto lo puedo agarrar así. Y de hecho, como las físicas van tan, tan maldita bien en este juego. Si yo suelto ahora, quizás llegue, ¿no? Pero bueno. Vale, fijaos, 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 fijaos. Llega o no llega, ¿eh? Ahí está. Mira cómo iba cayendo lentamente. Nada, brutalísimo, ¿no, gente? Yo creo que brutalísimo. Yo creo que brutalísimo. Seguro que eso impresionaba a los aldeanos. Desde luego, a mí me impresiona. Vale, Jope. Vale, ahí estamos abriendo. Mira, a esta le faltan las partes de abajo. Así que... Así que eso. Tendremos que escalar ahora un poquito. Vámonos. Eh, esa no, Pablo. Esa no. Para arriba. Así. Ahora sí que sí. Hacia la izquierda. Vámonos. Y podemos ir hacia arriba. Más arriba también. Y ahora ya aquí a la izquierda. Muy bien, sí señor. Buena, lara, buena. Vámonos para arriba. Espero que se esté molando esta serie. A mí la verdad es que me mola bastante. Y... ¡Y que me caigo! Que me caigo yo solita. Vale, podemos bajar aquí tranquilamente. Y por aquí tenemos... Tenemos el atajito, ¿no? Ahí está, sí señor. Perfecto. Sin hacernos pupa. Sin hacernos pupa, gente. Vale. Hay que llevarlo hacia allí a la izquierda. Así que vamos con cautela. Y bueno, si el directo se corta así... O sea, el directo del vídeo, perdón. Se corta y tal. Eh... En el siguiente, cuando termine este capítulo. Y se corta. Lamento deciros que la serie habrá terminado y no la podré completar. Quizás pueda traerla desde la Xbox. Quizás. Pero no lo sé. De momento, al menos, en PC. El chamán de la reina. Un zócalo con una espada clavada. Vale. En este caso, el callado de Viracocha. Es eso. ¿Crees que es el mismo que vimos en Tiaguanaco? Hay más de un zócalo. Pero es posible. Hmm. Así que el chamán sería Merlin. Y el callado sería la espada del rey Arturo. Se llame como se llame. Total. Se llama coincidencia. Menudo hombrecito para una espada. Vale. Me gusta la bromita, ¿eh? Que se sueltan y demás. Vale. A ver qué tenemos dentro. Uh. ¿Qué te...? Uh, la espada, ¿no? Pero le falta... Era más larga, ¿no? Mírala. Es preciosa. Estuvimos tan cerca. Tan cerca. Maravilloso, Lara. ¿La espada te resulta familiar? Es la que tenía el malo. Solo que esta no es más que una copia ceremonial. ¿Y qué tenemos aquí? Ah. La punta se ha roto. Se había desprendido, gente. Dios mío. No sabía que tuviera este aspecto. Ya la he visto antes. En la Universidad de Waseda de Japón. Pero no sabía que tuviera algo que ver con estos artefactos. De Japón. La llamaré por teléfono ahora mismo. Ya no está allí. La robó Sogo Takamoto. Sogo Takamoto. No hay que tocar las narices en los Yakuza, Lara. Me da igual. Quiero esa pieza. Organizo una reunión. ¿Qué dices? No hay que hacer. Espera. Alaya me llama con el móvil. Te la paso. Yakuza. Clara, ¿me oyes? Estos cerdos están aquí y van a por ti. Bueno, esto es una tumba. Haré que se sienta como en casa. Oh, yeah. Sí, señor. Nada. Los diálogos y todo me molan un montón, ¿eh? O sea, son brutales. Vale. La chica esta, la morena, la boliviana, ¿no? Disculpa. No estaba atento a la ya. Me distraje. Pero parece que está bien. No pasa nada. Avísame si nuestros amigos mercenarios se acercan a ella. Vale. Vámonos, vámonos, vámonos. Ahora que no hay suelo, ¿cómo vas a volver? Pues por arriba. Supongo que hay que regresar por arriba. Exacto. Vámonos. Rapiduti, amiga. Ah, mira. Ahí hay un par ya de enemigos, ¿eh? Ojo, cuidado. Alejo. Alejo. Y aquí ya llegamos. Vamos, vamos, vamos. Y perfectus. Vale, ahora con cuidado. Ah, mira, aquí está el lacer, el, el... Uy, 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 uy. ¿Ojo? A lo mejor hemos tenido suerte. Hoy no he tenido nada de suerte. ¿Qué tal la rodilla? De narices. No fui yo quien se tropezó. Ni yo quien no pudo agarrarse la cuerda. Estaba húmeda. No sé cómo ha logrado bajar sin cuerda. Con los resbaladizas que están las rocas y... ¿Qué dices con los diálogos, gente? ¿Qué dices con los diálogos, amigos? ¿Qué dices con los diálogos? La he encontrado. Eh. Vale, no, no, creo... Creo... Creo que no ha... Creo que me han reventado, gente. Creo... Creo que no sé cómo cojones me han reventado así de potente. La verdad. Y yo, madre mía, con el diálogo de los NPC, ¿no? O sea, me ha molado un montón. Venga, vamos para allá. Me cago en panini. Vaya maldito fail. Con lo guapo que habría... Que habría quedado. Yo no sé por qué me he matado. Creo que me he matado por la caída. Pero tan alto estaba. La verdad es que... Ha sido cuanto menos irrisorio, ¿no? Porque... Eh... Ahí tomó ti va, ¿sabes? Salto, le disparo, no sé qué, no sé cuánto. Nada, nada. Escopetazo en la boca y muerta. Escopetazo en la boca y muerta. Es altísima. Ah, amigo. Ven para acá, subnormal. ¡No! Bueno, escopeta, escopeta tampoco tenían, ¿eh? Madre mía, chaval. Hola. No sé, no sé... No sé qué estaba haciendo. No sé qué estaba haciendo. Vale, sigamos, sigamos, sigamos. Tengo peñitas, ¿eh? Que creo que me acuerdo de cómo se utilizaba. Para ti, campeón. Vale, él se ha pillado. ¿Alguien más? ¿Explota eso o no? Ha explotado, ¿no? Entiendo. Vale, vidita. ¿Vidita esto es el máximo? Pues me tomo esta y ya estaría. Vale, un poquito de munición, que siempre viene bien. Ahí está, otra peñita para mí. Ahí está, genial. Y vamos a subir por esta cuerda, ¿no? Vámonos. Ale, jope. Ahí está, ahí está, ahí está. Y tenemos que ir para... A ver, a ver, a ver. Por ahí, ¿no? Entiendo. Ah, sí. Ahora sí. Nos balanceamos. Que está súper bien el balanceo, gente. Está súper, súper, súper bien. Y además la inercia y todo. O sea, está muy bien logrado. Y madre mía con la escalera que tenemos aquí, ¿no, gente? ¿Puedo subir por aquí o por acá? Por aquí, por ejemplo. Vámonos. Para arriba. Para arriba. Mueve ese culito. Vámonos. Ahí está, ahí está. Y por aquí seguimos, ¿no? Genial. Ale, jope. ¿Y ese pobre? A ver, ¿puedo reventarlo así, gilo? A ver, también te digo. No sé qué está apuntando, bro. O sea, está apuntando ahí la... ¿Qué dices? Toma, tonto. Habéis visto cómo lo he tirado, ¿eh? ¿Recargas, amiga? Ahí. Perfecto. Pues seguimos subiendo. Se me ha quedado a pillar. Ahora. Se me ha quedado a pillar, ¿eh? Ahora. Ahora sí. Que no me guardaba el arma, ¿sabes? La hemos salta. A tope, ¿eh? Sentadillas a tope, gente. ¿Dónde estamos? Ah, estamos ya saliendo de... Sí, 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 sí. Creo que he visto una pantera. No pude diferenciarla. Sería un jaguar. Aquí no hay panteras. Pues sería un jaguar. También he visto una araña tan grande como tu mano. Una tarántula. ¿Es que te has criado metido en una caja de cartón? Perdona por no conocer esos nombres científicos. Solo me aprendo lo importante. Estate atento. Vale, este. Si la croft llega hasta aquí, tu cerebrito va a acabar desparramado por el suelo. ¿Qué dices? Me he caído. Me he caído en todo. ¿Eso explota? ¡Madre mía! Venga, a volar. Recarga. Ahí está. Nos cubrimos. Nada, nada. Chulísima. Mira, mira. Mira la puta cola. Está increíble. Está mejor que el Tennis World Tour 2. Y que el 1, por supuesto. ¡Joder! ¡Va vosotros! ¡Hala, hala, hala! Cuidadito. Cuidadito. ¡Madre! Vale, 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 vale. Cuidadito. Nos cubrimos. ¿Por qué no puedo apuntar? ¿Por qué no puedo apuntar al tío? Vamos a pillar el tesorillo este. No puedo pillarlo, ¿vale? Esto para mí. Vamos a apuntar así. Da igual que le demos... ¿Estás teniendo a Naya en la otra línea? Sí. Dile que se esconda debajo del jeep. ¿Viene alguien? No, no, me han reventado un poquito. Pero bueno, estamos bien. Ojo, ¿y ese? ¡Ahí está! Perfecto. Pues ya estaría, ¿no? Espero que encuentres lo que buscas. Porque no voy a volver aquí. Estaba en lo cierto. Esto es todo lo que dejó. ¿Salió y no nos lo dijo? ¿Por qué se ha escondido todos estos años? A lo mejor nos está escondiendo. Pero no se ha puesto en contacto con los viejos amigos. Raro. Podría ser, sí. ¡Takamoto! ¡Uh! Celebro una fiesta mañana por la noche. Que os reuniréis allí. Esto mejora por momentos. Muy bien, voy para allá. Tendremos aliados. Voy a buscar algo para ponerme. Nada, increíble este juego, ¿eh? Por cierto, terminamos el capítulo, gente. Enhorabuena, desbloqueada de objetos secretos. Entra en el menú de extras. Y vamos a continuar. Por favor, que no se buguee, gente. Solo pido eso. Que no se buguee. Y tiempo de finalización, 49 minutos. Que dice si llevo 20. Ah, claro. Más los 29 de la anterior vez que me pasé la misión esta. Pero que no se me ha bloqueado y he tenido que volver a jugar. Así que vamos a ello. Continuamos. Nuevo capítulo. No lo he jugado. Tengo ganas. Será allí en Japón, ¿no? Será con el Yakuza. Así que habrá que tener mucho cuidado. Y espero que no se buguee. Si el vídeo termina aquí, significa que la serie habrá, entre comillas, terminado. Porque no podré seguir subiendo. Así que vamos a ello. Por favor. Por favor. Por favor. Ha cargado, sí señor. Se me quedaba en la pantalla de antes, ¿sabes? ¿Qué ocurrió la última vez que Takamoto y tú os reunisteis? Intentaba hacer pasar por auténticas unas reliquias falsas del periodo Azúcar. Los Yakuza no se atienen a razones. Pero dejaste a ese fuera. Y ahora vamos a tener una conversación útil. Al final todo ha salido bien. Bueno, 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 bueno. Bueno. Ha llamado Disimura. Está en su despacho y luego se ha iniciado fiesta. No obstante, el camarero te llevará hasta ahí. Predecible como siempre. Buen bolso que lleva, gente. Buen bolso. No lleva pendientes, pero... En fin, lleva otra cosa. Pero bueno, ¿y esta fiesta? No, el pelo se mueve y todo. No, increíble. Lo estoy flipando, gente. Lo estoy flipando. Mira esta que ritmo lleva. Dale, dale. Dale más gasolina. Ella quiere gasolina. Vale. Takamura, ¿dónde está? ¿Dónde me ha dicho que está? ¿En la fuente o algo? Cuidado que os mojáis los pies, ¿eh? Uno se refría por los pies. Vámonos por aquí. No sé si es por aquí. La verdad es que estoy un poco... Aquí hay un ascensor. No sé yo si será por aquí o no. Pero bueno. No. Parece que no. Madre mía. Qué rara se me hace verla sin dos pistolas, ¿eh? Pero bueno. Ojo, cuidado con la mafia japonesa, ¿no? Vale, ¿dónde ha dicho que estaba? ¿Será este tío de aquí? No, no. Entiendo que no. Hola. ¿Molesto? O tira de esto. ¿Cómo? Vale, quizás por aquí, ¿no? Quizás por aquí. Hay otro ascensor. Pero este ascensor está en rojo. Este es peor todavía. Me querías ver, ¿no? Las puertas de los despachos suelen estarlo. Te dijo que fueras a ver al camarero al llegar. Ah, vale. Gracias, Antonio. No sé cómo se llaman, tío. Al camarero. Al camarero. Ahí está. Mal rollo, ¿eh? Buenas noches. Creo que ni si muro asamble. Estoy aquí, ¿eh? Ah, Lady Croft. Está en su despacho. Al final del pasillo que tiene su espalda. Le avisaré de su presencia. Gracias. Gracias. Venga, hasta ahora. Hasta ahora, colegui. Qué mal rollo me ha dado, ¿eh? Espero que el volumen esté bien. Si no, bueno, pues lo corregiré para el próximo capítulo. Pero vamos, creo que está bien. Lo que pasa es que a mí me está petando un oído. Ojo, ¿eh? Bienvenida, Lara. ¿Te lo pasas bien en la fiesta? Totemo Tano Sin Deimas ni Simura-san. Sin embargo, es posible que la llegada de Takamoto te cause ciertas molestias. Ten cuidado. Es un hombre muy peligroso si sus intereses entran en conflicto con los tuyos. Te sorprendería lo persuasiva que puedo ser, incluso con hombres peligrosos. Estoy convencido. Recuerda que yo también soy peligroso. Pero, por favor, disfruta de la fiesta mientras puedas. Buena suerte. Sí, sí, muy peligroso. Mira cómo tiemblo. Uuuuh. Peligroso cuando esté a régimen. Vale, eh... Muy bien. Ahora sí que va a empezar la fiesta, ¿no? Este es. Sea breve, señorita Croft. Creo que comprenderá que tengo muchas obligaciones. Por supuesto, Takamoto-san. Busco una pieza. El fragmento de una espada. Que estaba al cuidado de la Universidad de Waseda. Hasta que usted la robó. ¿Que yo qué? Yo soy un ladrón. Y haría usted muy bien en evitar esas acusaciones. Entonces, sugiero que pasemos a las negociaciones. No tengo ni idea de lo que está usted hablando. Claro que la tiene. Póngale precio. Señorita Croft. ¿Estás sorda? No sé. Vamos a verlo. Ruegue que le perdone la vida como la última vez que hablamos. ¿Cómo? ¡Conoce! ¡Imasuguiare! Madre, verás. Madre. Pero que pistolón. Pero. Venga, tú para abajo. No, 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 no. Chulísimo, chulísimo. No. Ey, ¿qué pasa? Este es el clan... El clan... El Clark Kane, un gordo. Nunca hayas una cinta con las manos vacías. Seguro que Takamoto ha vuelto a su ático. ¿Qué clavado Superman? Sus hombres te estarán esperando. El vestíbulo de su edificio es una trampa mortal. Sé que te gustan, pero no es una buena opción. Si no puedo bajar, subiré. Total. ¿Cómo puedo subir a la azotea? ¿La azotea? Hay un ascensor. Hay un ascensor. Ten mucho cuidado. Hay obras. Hay obras. Vale. Por eso tenemos que analizar el problema desde un punto de vista diferente. Vale. Desde la azotea. Esto es para mí. Ni se mueva ni a la que pase para el ascensor. Y voy para allá. Esto es para mí, pero yo voy a utilizar... Pero mira qué conjunto que me lleva, colega. Un poco más. Y chiquilla. Nada, nada. Increíble. Es que está tan bien el juego que yo lo estoy flipando. Yo lo estoy flipando. Hace dos días que no lo juego y ya lo flipo. Bueno, hagamos caso al Superman gordo, ¿no? Porque, madre mía. Es que es clavado, ¿eh? A Clark Kent. Pero un gordo. Clark Kent con colesterol. Vámonos. Las sombras raras. Pero, eh. Una moto, ¿eh? Una moto... Una motillo roja. Ojo, cuidado. Ojo. Ah, mira. Ya estoy aquí. Vale. Hola, hola. Hola, hola. Qué sitio más raro para una moto. Y es preciosa. Total, ¿eh? Sí. Es un pecado dejar una moto así en una azotea. Esta sí que se abre. Vale, punto de control. Vale. Es el edificio de enfrente. Es el de Takamoto. Pero probablemente esté en el ático. Voy a tener que echar la imaginación. Sí. Pues ya se lo ha hecho. Ah. Madre mía. Que salta cuadrado. Hasta que no se rompe algo. A ver, a ver. Aquí hay que hacerlo guay, ¿no? ¿Cómo era esto? Así, ¿no? Ale. Jopa. Sí, señor. Vale. Cuidado con el suelo, ¿eh? Y las vidrieras y tal. Vaya brillos raros, ¿no? Vale. Eh, uf. ¿Por dónde cojoneses? A ver. De momento, estamos aquí arriba. ¿Para qué hemos venido aquí arriba? Con la tontería. Esto habría que destruirlo, ¿no? ¿O no? ¿No? Lo digo para dejarse caer. Pero no. Pues seguimos subiendo. Ey, aquí hay un tesorillo. Vámonos. Dámelo. Dámelo. A ver. No sé por qué. Parece que tenemos que ir en esa dirección. Pero ahora mismo estoy un poco... Es que creo que es aquí, tío. Tiene como toda pinta, ¿no? O sea, los brillos estos extraños. Es que me pasa esto por no escuchar, gente. Por no escuchar. Por aquí no es. Ah, ¿y si me tiro? No, no, no. No creo que sea así, ¿no, gente? Nada, ni de coña. Así no es. Vale. ¿Y bajar entonces? Bajo de nuevo. Me voy a bajar. Se supone que tengo que entrar... Pero por arriba se podría. Y por aquí es imposible. Ah, el gancho. Espérate. Ah, pues no. El gancho no me va, gente. A lo mejor no tengo el gancho. Vaya fail, ¿no? Vaya maldito fail. Ah, pues sí que tengo el gancho. Ah, pues el gancho no es. Directamente. A ver, sí. Te escucho. Probablemente esté en el ático. Voy a tener que echarle imaginación. Vale, 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 vale. Destruir cosas, ¿no? Entiendo que destruir cosas. Vale, tío. Vale, tío. Vale, tío. De verdad. ¿Qué, qué, qué? Sabía que era por aquí, tío. Lo sabía. Qué guay. Vale, vamos, vamos para adelante, tío. Me cago en panini, tronco. Vale, ahora con la moto sí podemos acceder. Y esto va a estar bastante guapo. ¿Qué dices? Espérate, 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 espérate. Que le está dando a R2 y es con el... Sí, sí, se nota lo del 0 a... Joder, que sí se nota el 0 a 100 en 2 segundos. Me voy a matar. Que me mato, que me mato. Vale, menos mal que hay cinemática, ¿eh? Ojo que no llega. Dios. ¿Qué ha...? Que no me ha salido el indicativo, me ha salido todo tarde. Me ha salido todo tarde, qué estafa. ¿Qué dices? Ah, mira, al menos nos dejan con la moto, ¿lo ves? Y estos son buenos... Buenos... Respawn. No me lo creo. ¡Hostia, vaya leche! ¡Vaya leche, gente! ¡Vaya maldita leche! De bruce contra la pared, gente. Vale, estaba muy guapo este juego también. Las muertes que tenías, porque estaban todas curradísimas, gente. Estaban todas curradas. Vale, es para el mismo sitio, no. ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Ahora el último? ¿Dónde está? ¿No lo veo? ¿Qué dices? Es... Es súper rápido, gente. De verdad. He visto que es hacia abajo, pero es súper... Es súper rápido, tío. Es súper rápido. Bueno, sabemos que es hacia abajo, así que le daré inmediatamente. Pero es como demasiado rápido, tío. Está mal. Aquí te dejan todo el tiempo del mundo. Aquí también, en parte. Pero aquí... Aquí no te dejan nada de tiempo. Pero nada, 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 nada de tiempo. No vuelvas a hacerlo. En esa moto no voy a poder. Volver. A hacerlo, claro. Eso seguro. Eso seguro. La física. ¡Uy! Que me caigo con la física. Mira la física de que esto se inclina, tío. Debe... Nada, tío. Brutal, ¿eh? Eh... Buenísima, Pablo. A no ser... Z para entrar o apuntar con precisión. Sí, ya tarde. Ya tarde. Pero bueno, seguramente habrá aquí un tesoro. Sí, mira. Tesorillo. Y a la primera, ¿no? Le hemos dado. Venga. No me he caído, gente. Me he tirado porque sabía que había aquí un tesorillo. Lógicamente, ¿eh? Lógicamente. El color de la retícula indica el objetivo. Rojo, tal. Pim, pam. Vale. Ok. Vámonos que nos vamos, Larita. Ahí está. Pillamos impulso. Nos agarramos bien. Y para arriba que nos vamos. Y utilizamos ahora esta cuerda. Cuando se pone a saltar en los precipicios, no se mueven. No sé el que está pensando. Está loca. Os estoy oyendo. Y me estáis distrayendo un pelín. Lo siento, Lara. Tal cual, ¿eh? Eh, tengo miedo. Yo ahí no llego, ¿eh? ¿Cómo para lanzar el carcio? Ok, ok, ok. Ahí se lo había pensado. Había pensado primero en dispararle, pero luego he dicho, no, no. Si está lejos. ¡Ojo! ¡Ojo mecánica, eh! Nueva mecánica, gente. Nah, increíble juego. Increíble juego. Vale, vale, vale. Es que me da miedo saltar, ¿eh? Vale, ¿y para dónde? Para allá, para allá. Vale, 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 vale. Relax. 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 Ahí está. Buena chica. Vamos para adelante. Y para atrás. Para adelante. Y para atrás. Y ahora no te pases, ¿eh? De salto. Vale, genial. Y vámonos que nos vamos. Nah, plataforma guapo. No como los de ahora, tío. Que no hay plataforma guapo, gente. Estaba por saltar ahora, ¿eh? Pero me ha entrado todo el miedo. Ahora sí. Ahí está. Y... Y qué miedo da. Venga, dale, 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 dale. Que estoy un poco acojonado, la verdad, ¿eh? Ahí está. Vamos. Ahí el columpito. Sí, señor. Y... Ale, jope. Vale. Soldadetes. Bueno, soldadetes. Mafiosos. Cambiamos de arma. ¿O qué? Vale. Ahora mismo, esa peña... No me ven. No me ven. ¿Pero qué dice con el robailer este? ¿Por qué ha dicho? Ay, joder. Qué susto. Me ha pegado el disparo. Qué guapo. Tío, se van a cagar. ¿Pero qué dices, colega? ¿Qué dices? Total, ¿eh? Vamos a utilizar las pistolas, que me gustan más. Mira, mira qué guapo. Nah, nah, nah. Guapísimo esto. ¿Qué dices? ¿Qué dices, loco? Somos Spiderman ahora. Me cago en panini, tío. Pero qué guapo está esto. Mira. Me vuelvo loca. Perdonad por ser tan pesado, ¿eh? Diciendo qué guapo, qué guapo. Pero es que me siento así. O sea, es que yo soy muy expresivo. Con estas cosas yo soy muy expresivo. Vale, vamos a por el tesoro que está aquí a la izquierda. Me cago en todo. ¡Eh, eh! ¿Cómo que me cago en todo? O sea, aquí a la izquierda. Si me lo estudié el juego. El juego me lo estudiamos. Estaba clarísimo que había tesoro ahí, gente. A ver, eh, por acá. ¿Qué tenemos aquí? ¿Esto qué es? Zen. Buena marca, ¿no? Ni idea. Vale, eh, me da mal rollo esa puerta. ¿Saldrá alguien por aquí? Hola, ¿se puede abrir? ¡Ojo! No me esperaba yo esto. Salida. Por el otro lado. Mira el brillo del suelo, tío. Ray Tracy. Vale, esto me recuerda ahora mismo un poquito a... LOL. Esto es complicado. Ese tío tiene una escopeta, ¿eh? Vamos primero a por este. No, no, no. Me revienta. ¡Au! No pasa nada, no pasa nada. ¡Despedido! ¡Despedido! ¡Au! ¡Despedido y dame munición! ¡Au! ¡Au! A ver quién recarga antes. ¡Ja, ja, ja! He recargado antes, colega. Vale, eh... Ok, ok. Me gusta la escopetilla. Me gusta la escopetilla. Loquísimo esto. ¿Y aquí para qué he venido? ¿Para un tesoro, no? ¿O no? Vale, vamos a pillar Biduti y todo eso. Sí, señor. Ahí está. Tenemos 3 de 3. Eso no tenemos nada por ahí. Por ahí tampoco. Y tenemos que encontrar la salida. Que no sé muy bien por dónde es. Así que habrá que averiguarlo, ¿no? Aquí hay otro regalito. Otro regalito, tío. Podrían ser un poco más originales, la verdad. Mira, primera pega que le acabo de poner al juego. Vale. Siempre hay una salida. Bueno, esta no. Por donde hemos entrado. Pero aparte de eso... ¿Podemos escalar esto? Casi, ¿no? Me hubiese molado que se hubiese podido escalar. Por otra parte, ¿esto se rompe? Se rompe, gente. Gente, se rompe, tío. Digo yo, tiene pinta de que se rompa. Pero... Pero ojo, ¿eh? Y mira lo que tenemos ahí también. A ver qué. Se me ha quedado pillado esto. Ahí está. ¡Eh, eh! Aparta, aparta, aparta. Apártate. Ah, madre mía. Que me caiga la pantalla, ¿eh? Ah, ya veo. Ya veo. Uno menos. No, no, no. Increíble la... No, no. A mí tampoco. A ver, relaja. Relaja. Nada, y le damos en el aire. En el aire, colega. Nada, chulísimo. Chulísimo. Chulísimo esto. Nada, brutal. Me estoy emocionando demasiado. Vale, vámonos. Tranquilo, tengo una escopeta. Tómate al aire libre. Ya sabes lo que significa eso. Escalar. Tómate por las pastillas para el mareo. Tómatela, tómatela. Porque vamos a ir... Vamos a ir bien alto, ¿eh? Escucho un ruido. Extraño, cuanto menos. Vamos a subir por acá. Vale, jope. Vamos para arriba. Podemos... Ah, por aquí. Vale. Quería que subía ya sola. A ver, seguimos por aquí. Madre mía, la interferencia que hay, ¿eh? Joder, colega. Ahí llegamos. Yo creo que no llegamos. Vamos a tirar del... De esto. Ahí está. Mucho mejor, ¿no? Madre mía, vaya ruido. La tele esta está mal, ¿eh? Ahí está. Nada, increíble. Increíble. Vale. Tenemos que llegar ahí. No llego, ¿no? Tal cual, no llego. Por aquí entiendo que no se puede. Así que vamos a intentar atraerlo. Ahí está. Míralo, míralo, míralo. Suficiente. Ale. Jope. Nada, guapísimo esto, tío. Bien. Bien agarrada. Sí, señor. Madre. Las tetas le atraviesan el... De esto. Las tetas le atraviesan todo. Vámonos. Para arriba. Vale, tenemos ahí un palitroque. Así que vamos para allá, gente. Oh. Me gustaba mucho la animación. Miramos hacia abajo. Yo miraría hacia abajo a ver si dice algo, ¿no? Iba a decir que está muy guapa la animación. Menos mal, porque me ha acojonado bastante. ¿Vale? Paciencia. Paciencia. Porque entiendo que es por el cablecito este de nuevo. Lo que pasa es que el cable este no es que esté muy recto. Con lo cual me da un poco de miedo. Uf. Buen puzzle aquí, ¿eh? De en plan plataformeo. Me ha gustado. Y corre. Ahí está. Y ahí está. Sí, señor. Ha sido subiendo. Madre mía lo alto que estamos, ¿eh? Nah. Increíble el juego. Me está pareciendo increíble. Lo que iba a decir que me gustaría y me molaría bastante que al mejor... Pero él no va a aguantar. De tristeza. Va a partirse en cualquier momento. Corre. Ahí está. Flipante. Flipante. ¿Cómo lo saben hacer? Bueno, ahora que estamos tranquilamente al aire libre... Y disfrutando estas vistas JPG... Junto a la luz de la luna también JPG... Pues deciros que me molaría, por ejemplo, que cuando se enganchara una barra... Desde muy lejos... Aquí vemos una animación que está mal... Porque en este caso no tiene el guante. Esa es la animación de cuando se recoloca un poco el guante. Que está bastante bien. Pero aquí en la mano derecha no tiene guante. En la mano izquierda, bueno, pues tiene la... La pulserita. Otra animación que no se la había visto yo. La de estirarse. Mola mucho, tío. Está muy currado. Y bueno... Eso, límpiate. Que tan sucia un poco. Límpiate, límpiate. Eh... Sacudete bien. En el Pris of Persia... Gente... Eh... En ese juego... Por ejemplo... Cuando tú te... Ese es que también es muy exagerado algunas veces, ¿no? Y es muy pesado siempre. Pero cuando te agarras a una barra... Vamos a sacar la escopetilla, gente. Es que no sé para dónde ir. Estoy como esperando a que vengan. Pero... Ah, coño, que estás aquí. Ahí está. Que no teníamos ángulo. Y ya está. Vámonos. O no. O no. Tenemos que ir por algún otro sitio. Pero bueno. No, cómo mola las animaciones. Vale, ahora sí que sí. Me dejarán, ¿no? Mira, mira el detalle del... Del reflejo, ¿eh? Vale, por aquí no es, entonces. Definitivamente por aquí no es. Y de granadas tenemos que... Que nos sobran. Que las regalamos. Mira aquí los cuadros. Ok. Estamos en una exposición, ¿no? Bueno, en un museo y tal. Vale, por aquí no hay que hacer nada. Exacto. Y por aquí... A lo mejor hay que subir, ¿no? De alguna forma. O que... O por aquí se puede ir. Sí, por aquí es. Guay. Sí. Total. Me ha recordado eso un poquito al... Pulsa E para salir. ¿Cómo? ¡Ostras! El Fight Night at Freddy 7. O sea que tenemos aquí diferentes... Vistas de cámara. Para totalmente algo innecesario, creo. Pero que... Está bastante bien. Es un concepto moderno que arqueología. Al menos en este contexto. Aunque es precioso. ¿No crees que es un poco grande para que te lo lleves a casa? ¿Qué es lo que vas a dar, colega? Somos un escarabajo pelotero, amigo. Eso sí que es una obra de arte bella y funcional. Venga, seguimos. Totalmente funcional, ¿eh? Una que sirve. ¡Ah! Perfecto. ¿Nos la seguimos llevando o no? Punto de control. Perfecto. ¿Cómo molaría una escena? De combate. De luchas. Su perilla. Su insistencia acabará matándola. ¡Ah! Joder. Pero si aquí sin avisar. Vamos. Vamos a quedarnos lejos. Venga, para tu casa, tonto. Madre mía. Takamoto se ha largado. Ahora qué. Hay que atraparlo. Hasta luego. Bueno, todavía... Igual deberíamos haber tirado un poquito más, la verdad. Las cosas como son. Ahora tiramos un poco más. Para crear más inercia. Y qué bien hecho está. Y toma ya. Cabezazo. Me encanta que seas tan directa. Vale. ¡Tú! A tu casa. Vale. Esto está medio caído, el pobre. ¿Qué hacemos ahora? O sea, tenemos que subir. Podemos subir por aquí tranquilamente, ¿no? Un poquito más de balas. Perfecto. Y para arriba que vamos. Y un poquito más de balas. Sí, señor. Vale. Ascensor para mí no hay, ¿no? O sí. Ojo. Vamos por aquí. Vamos por allí. Allí habrá algo. Vamos a investigar. Típica caja, gente. ¿Para qué cojones quiero moverla yo? Puerta secreta. A ver, ¿para qué quiero yo mover la caja esta? Puerta secreta aquí también. Ostras, lo parece. Vale. ¿Y entonces? ¿Son todas armas iguales? Ok. No tienen creatividad para otras armas. Y no sé si llevármelo al... Bueno, no, ya he entrado. Pero eso era para algo. O sea, eso servía para algo, gente. Raro, ¿no? Raro, raro, raro. Me está gustando, por cierto, el nivel este. ¿Os mola? ¿Qué os mola más? ¿Este o los otros? Ojo, ¿eh? Me ha faltado al respeto. Ha allanado mi mirada. Ha matado a mis hombres. He optimizado su plantilla. Y si me permite, racionalizaré su inventario. ¿Se refiere a esto? Es la pieza más valiosa de mi colección. ¿Y por qué lo es? Me gusta recuperar objetos de ingleses fallecidos. En este caso, de uno de sus cruzados. Hay quien dice que el guerrero era uno de los caballeros del rey Arturo. No sé cómo se hizo con ella. Porque está claro que es anterior al siglo XI. Cuando su pueblo vivía en chozas de adobe. Y por ese motivo preferiría morir a entregarla. Por eso no. Por eso no. ¡Lol! No me lo esperaba para nada. Ah, ¿qué cojones? Que tenemos aquí una... ¿Qué dice el loco? Ay, pues sí que me he equivocado. ¿Qué apunto? ¡Ay! ¡Eh! Tranquilito. Madre mía, pero si es Kakashi. El artefacto es mío. Joder, colega. A ver, que tengo escopeta para todos. El artefacto es mío. No, 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 la verdad es que no. Recarga. Ay, no he podido saltar. Ay, no he podido saltar. Ay. Pues es hora de que fuera. A que muera al final, ¿eh? Pero que ha cometido una insensatez. Sus movimientos del ataque es algo. Vale, ahí le hemos dado bien, ¿eh? Ahí le hemos dado bien. Y yo, deja de repetirte. Ahí había saltado, pero vale. El gato no. Que te lo comes. Ah, no. Ellos son más de perro. Es verdad. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vale, esa sí me la he comido. Muere tú, colega. Se ha quedado pillado el pobre. Venga, aprovecha el buque. Pásala la bardanda. O la danza. Toma. En tu cara. Me he comido todo el daño. Ojo. Superman. Qué guapo el fondo. Creía que me iban a traicionar, ¿eh? Creía que me iban a empezar ahí a disparar con el Ellie. Y se iba a quedar en la lanza, tío. Nah, ¿esto qué es, tío? ¿Qué level es esto? Tosuda. Depende de si ha sido bueno o malo. Por cierto, tengo una pista acerca de la insulta. ¿Quieres regalar? Por supuesto. África es uno de mis continentes favoritos. ¿Qué dices? África ahora. Ha pasado hambre. Venga. Vale, igual no he tenido mucha gracia eso. Enhorabuena. Si es bloqueado de objetos secretos. Entra. No quiero entrar. Gracias. Porque vamos a continuar. Y lo vamos a dejar justo por aquí. No, me da miedo. Vamos a continuar. Vamos a continuar siempre. Así que vais a ver la introducción. Y así esto se guarda al completo. De hecho, voy a guardar. Y lo dejaremos por aquí. ¡Ojo con la motillo! Hasta el momento no hay rastro de Rutland. ¿Hemos averiguado qué hace aquí? Bueno. Mientras examinaba el mapa, Wisto me dijo que tus padres habían estado aquí. Tu padre trabajó en ese lugar antes de que nacieras. No tiene nada de particular. Ocurre de vez en cuando. Es increíble este juego. En fin, espero que os haya gustado este capítulazo. Madre mía, no me lo esperaba para nada. ¿Qué os mola más? ¿Este conjunto o el anterior? ¿El de noche o el de Fiestuki? ¿O el de Aventurera? A mí el de Aventurera es que es el clásico, tío. Y madre mía, lo que mola es la maldita linterna, gente. Tiene calor, claro. Aquí tiene calor, ¿eh? Aquí tiene calor. En fin, no se va a poner más fresca también, te digo yo. Ya está lo suficiente. En fin, espero que os haya gustado. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. Y a guardar. Voy a guardar hasta... Incluso sin terminar el vídeo. Porque me da miedo. Así que vamos a dar la nueva por si acaso. Por si se corrompe. Y ahora sí que sí. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!